Elsa María Peláez Vega, Vianney Valdez, multifacética cantante, conductora y actriz, nació en la Ciudad de México un 16 de agosto de 1945, oriunda de la colonia Lindavista, estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música y Danza Clásica en Escuela Particular, como complemento de su preparación educativa, cultural y de pasatiempo, desarrollando una afición para el canto, una chica inquieta y explosiva, que siempre cantaba en todas partes las canciones de moda, admiradora de Brenda Lee. Allá en México, ¿de qué colonia eran? Vivimos en la colonia Nápoles, estuvimos, mi hermana y yo vivíamos en la colonia Nápoles cuando yo me vine para acá. Viví en la colonia Roma en algún tiempo y nacimos en la colonia Lindavista, mi hermana y yo. Las vacaciones las pasaba en la casa de su papá en Saltillo, Coahuila. En 1960 asiste a esta ciudad a un concierto que ofrecían los Team Tops y se sube a cantar a la tarima invitada por Armando Manny Martínez, siendo el inicio de su brillante carrera. Manny la invita a que cante profesionalmente, regalándole un disco de Brenda Lee que contenía la canción Everybody Loves Me But You. ¿Cuándo decide que realmente lo suyo en ese momento era cantar? Fue accidental. Fue a pedir trabajo a una persona por circunstancias personales, a uno de los Team Tops y él me recomendó que fuera yo, él me había escuchado cantar en una fiesta en una reunión donde estaba con los Team Tops y me recomendó con Pepe Cruz que estaba incursionando en la compañía de Pirless, él era director artístico, él era un hombre joven entonces y me recomendó para que fuera a hablar con él a ver si me aceptaban con una propuesta de música moderna. Yo fui y encontré a diez, doce personas ahí esperando para hacer la prueba y yo entré y vi que todos se acompañaban con guitarras y con pianos, o sea que estaban ahí y yo iba con un disco. Y sobre el disco que me prestó mi amigo Armando Martínez, yo canté y me escogieron a mí entre todas las personas que estaban ahí. La escribí para Vianey Valdés porque era amiga mía y yo la introduje al medio, yo la llevé a Pirless porque en CBS no había forma de contratarla, entonces dije ah pues la llevo a Pirless que tenía ahí un amigo y ahí me la contrataron, porque yo hice el compromiso con ella y me dijo quiero que me ayudes, pues te ayude. Es que quiero grabar que yo te llevo y así de fácil. Fue contratada para discos Pirless quienes cambiaban el nombre de Vianey Valdés. La razón fue buscar un nombre que la gente lo recordara. Pensaron en el nombre de Brigitte Bardot por las 2B del comienzo del nombre. Así incursioné y empecé a grabar mi primer disco, pero para mi sorpresa me involucraron con orquesta. Cosa que a mí no me llamaba la atención porque querían que sonara como sonaría Angélica María o como sonaría Maite y Gaos que ya estaban en el mercado y eso a mí no me convencía mucho. ¿Este disco en qué año se graba Vianey? En 1962. ¿Cómo se llamó el disco? Eh, Trucutú. ¿De ahí se desprenden algunos éxitos? No, nadie me reconoció por eso, ni no pasó nada con eso. Somos la flota de existencialistas Un poco raros y mafujos para hablar En los cafés armamos siempre gran ambiente Con una buena batería ¡Uy! Un saxofón